Psicología de las ventas Brian Tracy resumen. En el libro Psicología de ventas, Brian Tracy revela las técnicas que los vendedores más exitosos usan para cerrar ventas todos los días. Este libro está en la lista de lectura obligada para todos los profesionales de ventas, pero en caso de que necesites una versión rápida aquí te dejo el resumen del libro. ¿Qué es la psicología de ventas? En el libro Psicología de las ventas, Brian Tracy usa técnicas para manejar la mente humana dentro de las ventas y negociaciones, lo cual beneficia a los vendedores de todas las industrias. Trata de entender las necesidades de los clientes en lugar de presionar la venta de un producto y dice que cada cliente tiene una razón por la cual compra y no siempre es la más lógica. ¿Te ha pasado que sales de una tienda arrepentido de haber comprado el producto? A lo mejor no lo necesitas o ese dinero era para algo más. Pero al final entraste a la tienda y compraste el producto. Esto sucede porque las decisiones se toman primero con el lado emocional y luego con el lado racional. Según investigaciones de Gerald Salman, profesor de Harvard, dice que el 95% de nuestras decisiones de compra se crean en un nivel inconsciente. Conocer la lógica de cómo funcionan las ventas puedes crear más ventas para tu negocio. No importa el tipo de producto que vendas, estas razones son siempre las mismas. Saber las técnicas psicológicas que influyen en el comportamiento de las ventas y las que no te ayudan a generar más ingresos. Las personas no compran productos y servicios. Compran relaciones, historias y magia. Capítulo 1. El juego interno de vender. Brian Tracy comienza explicando por qué los vendedores son importantes. Dice, los únicos verdaderos creadores de riqueza en nuestra sociedad son las empresas y los vendedores son las personas vitales en cualquier negocio. Sin ventas, las compañías más grandes y exitosas cerrarían. Esto es obvio, no, sin ventas no hay ingresos, pero a veces esto se olvida. Muchas veces las personas ven al vendedor como un factor negativo. Los consumidores o empresas se dejan llevar por la imagen de un lobo de Wall Street o un estafador. El problema que muchos tienen con los vendedores es que su rol es mal visto. Me he topado con personas que piensan que un vendedor es alguien que no estudio o es el que me va a estafar. Están muy equivocados. Los vendedores profesionales son personas enfocadas en ayudarte a llegar a una solución. Buscan formas de enseñarte tu situación actual y cómo solucionar tus puntos de dolor. Los vendedores terminan siendo el vínculo entre la empresa y mercado. Y como dije, sin vendedores no hay ventas y sin ventas no hay ingresos. Si bien un equipo de ventas dinámico es crucial para el éxito, no todos están destinados a la grandeza. La regla 80-20 fue una revelación para Brian Tracy al principio de su carrera. Sabía que para entrar en el 20% superior de los vendedores, tendría que cumplir con el concepto de ventaja ganadora que establece. Pequeñas diferencias en la capacidad pueden conducir a enormes diferencias en los resultados. Brian Tracy dice que, si los vendedores se enfocan en estas siete áreas claves, habrá una diferencia extraordinaria de ingresos. Siete áreas de resultado clave en la venta. En el libro Psicología de las ventas, Brian Tracy dice que tienes que enfocarte en siete áreas clave. Uno, prospección. Incluye identificar las necesidades, demandas y deseos de los clientes potenciales. Dos, construir buenas relaciones. Obtén información de los clientes potenciales. Haz preguntas correctas definidas. Te ayudará a establecer una buena relación con el cliente, lo que facilita la identificación de sus puntos de dolor. Tres, presentación. A medida que avanza, la primera impresión es la última impresión. Realiza presentaciones de venta impactantes y da una excelente primera impresión. Cuatro, responder objeciones. Responde persuasivamente a cualquiera de las objeciones y aprenda a distinguir claramente los hechos de las opiniones. Cinco, cerrar ventas. Usa diferentes métodos para cerrar una venta y concéntrate en crear una colaboración a largo plazo con tus clientes. Seis, obtener reventas y referencias. Enfócate en obtener referencias para adquirir nuevos clientes y en reventas para aumentar tus ventas e ingresos. Motívate para lograr ventas exitosas. Las listas son una herramienta importante en ventas. Hacer un listado de las cosas que necesitas hacer y el por qué se necesita te ayuda a aprovechar todo el poder de tu subconsciente para lograr metas. Como sabes, el subconsciente juega una parte muy importante en la naturaleza del vendedor. El escribir tus objetivos le da un marco a tu subconsciente para que comience a trabajar. No apuntes cuál es tu meta como vendedor sino por qué quieres alcanzar esta meta. Cada uno de estos puntos te mantendrá motivado para lograr lo que te propones. Así que mientras más razones tengas para lograr ese objetivo mejor. Estas listas motivacionales son una de las muchas herramientas que usan los vendedores para hacer que su subconsciente trabaje para ellos. Aumenta tu autoconcepto. Brian Tracy también cree que el autoconcepto de un vendedor es importante para el éxito. Un mal concepto de ti mismo en cualquiera de estas áreas significa que fracasaras, cometerás errores y te sentirás frustrado. Una buena actitud puede cambiar como te desempeñas en el trabajo. Si empiezas a pensar que eres el mejor vendedor de tu empresa harás las cosas como el mejor. Cada pensamiento que tienes le da una imagen a tu cerebro que tratara de hacer realidad. Las cosas que piensas tienen un impacto muy grande en ti. Si empiezas a pensar que eres un fracasado por haber cometido un error, las posibilidades que vuelvas a repetir el mismo error son bastante altas. Para hacer que estos pensamientos trabajen a tu favor solo necesitas cambiar los pensamientos negativos por positivos. Con el tiempo mejorarás la imagen mental que tienes sobre ti. Un vendedor o gerente de ventas que se repite afirmaciones positivas todo el tiempo se llega a ver de esta forma. Algunas afirmaciones con las que puedes empezar pueden ser Soy una persona calmada Alguien capaz Una persona segura de sí mismo Esto es muy útil cuando tratas de cerrar una venta. Ciertos vendedores dicen que lograron la venta de sus vidas entrando en la zona donde pueden repetir ese éxito en otra ocasión. Por el contrario, los vendedores que no pueden llegar a este punto recuerdan los intentos de venta como algo estresante, con nervios cuando van a dar la propuesta o cuando hacen alguna demostración. El autoconcepto también afecta cuando gana un vendedor. Por ejemplo, si te ves como una persona que solo puede ganar 60 mil al año, siempre mantendrás tus ingresos en 60 mil porque te programas para eso. Pero si reinicias tu termostato financiero, puedes ajustar tu autoconcepto de valor y el valor de tu trabajo. Al tomar medidas como esta para desafiar tus creencias que te limitan aumentará tu autoestima y tu rendimiento de ventas. Una persona exitosa tiene pensamientos exitosos. Las personas exitosas controlan sus diálogos internos. Puntos claves del capítulo 1 de Psicología de las Ventas La regla 80-20 en el principio de ventas, operado, el 20% de los vendedores superiores ganan el 80% del dinero. El 80% inferior gana el 20% del dinero. Haz cosas pequeñas de forma consistente, una y otra vez. Debes ser mejor y diferente en cada área clave para dar resultados de ingresos extraordinarios. Decide ser mejor cada día. Proponte hacer algo diferente. Acostúmbrate a repetir excelentes actividades de venta poco a poco. Si lo haces de forma constante, mejorarás continuamente. Usa tu potencial. La persona promedio en general nunca usa más del 10% de su potencial. No dudes en acercarte a las personas más importantes. Ellas están dispuestas a ayudar a otras personas que desean tener éxito. Tu autoconcepto es un conjunto de creencias que tienes sobre ti mismo. Es el sistema operativo el que determina todo lo que dices, piensas, sientes y haces. Existe una relación directa entre el autoconcepto, desempeño y efectividad. Tu miedo proviene de pensar que no eres bueno en ventas. Necesitas tener una autoestima alta y creer que ya eres excelente en ventas. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer una venta? Justo después de hacer una venta porque tu autoestima ruge y te sientes como un ganador. El rechazo no es personal. Si no funciona, pasa al siguiente prospecto. Aprende de tus errores y recupérate de inmediato. Cuanto más practicas el coraje, más fuerte te vuelves. Tu autoestima te ayudará a superar los obstáculos. Capítulo 2. Establece y logra tus objetivos de ventas. Estás estableciendo metas profesionales. Brian Tracy dice que la calidad de tus objetivos está asociada con tus niveles de éxito. Por ejemplo, un vendedor debe saber exactamente cuánto quiere ganar en un año. Esto ayudará a que se enfoquen en las actividades de ventas. Como vendedor, debes confiar en el poder de la fijación de objetivos y planificación estratégica. La clave es una hoja de ruta detallada y escrita para llegar a tu destino final. Los vendedores deben tener objetivos en las siguientes áreas. Meta de ingreso anual. ¿Cuánto quieres ganar en estos 12 meses? Para poner una meta a este objetivo, piensa en el año en el que tuviste mayores ingresos. Luego, aumenta ese número a un 25-50%. Determine sus metas de ingresos y ventas anuales. Decida con precisión cuánto dinero quiere ganar en el próximo año. Puede comenzar tomando su ingreso bruto más alto hasta la fecha y aumentar ese número en un 25% a 50%. En caso de que sea más ambicioso para lograr sus objetivos, aumente un poco ese porcentaje. Objetivos de ventas anuales. ¿Cuánto tendrás que vender para lograr tu objetivo? Metas mensuales y semanales. Desglosa tus metas de ingresos y ventas por mes, semanales y metas de ingresos. Objetivos de ventas diarias. Si tu objetivo de ingresos anuales es de 60,000, divide ese número entre 52 para obtener el número que necesitas promediar por semana. A partir de ahí, es fácil dividir ese número por día para saber lo que necesitas ganar. Objetivos de actividad. Ahora que sabes qué necesitas hacer por día, determina las actividades que necesitas realizar para alcanzar el objetivo. Objetivos personales y familiares. Determina por qué haces lo que haces. Esto te dará motivación para esforzarte más y trabajar de forma más inteligente. Haz preguntas para conocer puntos de dolor. Los prospectos que se acercan a preguntarte sobre el producto no están interesados en saber la historia del producto o cómo se fabricó. Si este es tu enfoque, lo más seguro es que no termine en una venta. Los clientes quieren saber cómo tu producto los puedes ayudar a solucionar algún punto de dolor. Puedes creer que tu producto es tan bueno que necesitas mencionar todas sus características. Tal vez un vendedor de coches hable sobre el color y las características del motor. Pero no podrá captar la atención a menos que incluya a su cliente en la imagen. Tus clientes te comprarán si puedes demostrar por qué necesitan ese producto. ¿Pero qué pasa si el prospecto no tiene una idea clara de lo que quiere? Si este es tu caso, necesitas empezar con algunas preguntas. ¿Por qué le interesó este producto? ¿Qué es lo que espera ganar? ¿Qué es lo que más le llamó la atención del producto? ¿El precio o alguna característica? Sigue preguntando cuando sepas qué es lo que el prospecto está buscando. Puedes mencionar las características importantes dentro tu presentación. Lo que termina en una venta exitosa. Tu nivel de creatividad en la venta. Algunas compañías venden mejor su producto que otras sin importar si tienen un producto casi similar. La razón principal por la que esto ocurre es por su creatividad para vender. Brian Tracy dice que el nivel de creatividad se determina por lo que piensas y sientes sobre ti mismo. Tus creencias se convierten en tu realidad. Para desarrollar el pensamiento creativo puedes utilizar tres formas para hacerlo. Ten metas claras. Resuelve preguntas bajo presión. Crea preguntas enfocadas. Debes usar estos elementos en todo momento. Esto hará que tu mente trabaje a su máximo nivel. Durante tu proceso de venta hay algunas áreas en donde puedes aumentar tu creatividad. Una de ellas es en la prospección donde descubres los motivos verdaderos de tu cliente. Si no logras descubrir qué es lo que quiere tu prospecto no podrás convencerlo y para eso necesitas conocer tu producto y el mercado. Cuatro estrategias de marketing. Brian Tracy comenta en su libro Psicología de las ventas sobre las cuatro estrategias de marketing para hacerlo. Uno, especialización. ¿En qué área te harás experto? Dos, diferenciación. Lo que te hace diferente de la competencia. ¿Cuál es tu ventaja sobre los otros? Tres, segmentación. ¿Quiénes son los clientes ideales dentro de este mercado? Cuatro, concentración. En donde enfocas tu energía y esfuerzo. Estudia, aprende y memoriza la información sobre tu producto. Sé creativo en las preguntas que haces para superar la resistencia de tu prospecto. Puntos claves de capítulo 2 de Psicología de las ventas. Los mejores vendedores están orientados a objetivos. Esa orientación a objetivos está asociada con altos niveles de éxito y logros. Las personas mejor pagadas saben cuánto van a ganar. No vas a alcanzar el objetivo que no puedes ver. El escribir tus objetivos aumenta la probabilidad de alcanzarlos en un mil por ciento. El paso final para establecer los objetivos de ventas es determinar las actividades específicas en las que debes trabajar para lograr tu nivel de ventas deseado. La cantidad de llamadas, citas, presentaciones y seguimiento de llamadas. Pero la parte más importante de la planificación de tus actividades es saber que las actividades de ventas son controlables. Al programar tu mente subconsciente con objetivos claros, obtiene acceso al 90 por ciento de tu potencial. Si tienes 50 o 100 razones para aumentar tus ventas e ingresos, te volverás imparable. Y cuanto más lo desees, harás lo necesario para lograrlo. El compromiso con el establecimiento de objetivos ha sido la razón número uno para el éxito de las principales personas. La visualización es la habilidad más poderosa que puedes desarrollar. Antes de llamar a tu prospecto, imagina el escenario. Cuando repites una afirmación como una orden, activas tus poderes mentales. Cada vez que repites estas palabras, te sientes más feliz y más seguro. La cuestión es que la mente subconsciente es neutral, puedes darle la forma que quieras. Capítulo 3. ¿Por qué la gente compra? En Psicología de las ventas, Brian Tracy dice que las personas compran porque creen que la solución mejorará su vida. Entonces, ¿por qué compran tus prospectos? ¿Por qué elegirían tu solución en lugar de la competencia? Si tu producto los puede satisfacer física, emocional y espiritualmente, mayor será el incentivo por comprar tu solución. Los clientes están interesados en conocer qué es lo que puede hacer tu producto por ellos. No les interesan cuáles son. Cada decisión es emocional. De este modo, identifica los valores emocionales del prospecto. Las emociones previas crean preferencias que influyen en la decisión. Por lo tanto, las emociones deben ser de primordial importancia para los vendedores. Si sientes que tu producto le ayudará en cualquier aspecto de su vida, te escogerán por encima de la competencia. Mantener satisfecho al cliente no es una tarea fácil, ya que cada uno tiene un grado de satisfacción, por lo que necesitas distintas acciones y enfoques. Los vendedores con más experiencia siempre hablan sobre cómo mejorar el presente del cliente con su producto. Identificar los valores de tu cliente ayuda a crear inclinación hacia tu producto. Por esta razón los vendedores insisten en la importancia de las emociones. Determina qué emoción es la que mueve a la persona y vincula esos valores a tus productos. Dos motivos de compra. Brian Tracy dice que existen dos motivos para hacer o no la compra. Estos motivos mueven todas nuestras decisiones. El deseo de ganar o el miedo a perder. Identifica cuál es la emoción correcta y recurre a ella a la hora de mostrar tu oferta de solución. Hacer. Identifica lo que tu cliente potencial valoro emocionalmente. ¿Cuáles son los valores de tu cliente potencial y cómo tu producto respeta esos valores? ¿Qué sentimientos ofrece tu solución? Considera cómo responderán tus clientes. Anticípate a esto y modifica tu enfoque de ventas. ¿Qué es lo que quiere el mercado? No. Concentrarse en el precio y calidad, estas no son razones para comprar. No lo utilices cuando hagas una venta. Tracy dice que las dos razones principales por las que las personas compran o no compran son el deseo de ganar y el miedo a la pérdida. Las perspectivas quieren agregar más a sus vidas, como se mencionó anteriormente, o tienen miedo de cometer un error de compra. Cita un estudio que muestra que el deseo de ganancia tiene un poder de motivación de 1.0, mientras que el miedo a la pérdida tiene un poder de motivación negativo de 2.5. Esto significa que las personas están mucho más motivadas por el miedo a perder algo al no comprar. Entonces, aproveche esa emoción cuando sea posible y apropiado. Cada prospecto tiene necesidades humanas básicas que los motivan a comprar. Identifique qué necesidades satisface su producto o servicio y convenza a sus prospectos de que satisfará esas necesidades mejor que cualquier otra cosa en el mercado. Las principales necesidades del cliente. Convence a tu prospecto que tu servicio puede satisfacer sus necesidades. Con estas 11 necesidades de los consumidores podrás identificar la mejor forma de vender tu producto. Dinero. El dinero es un fuerte motivador en el comportamiento del consumidor. Resalta los beneficios y comenta que su retorno de inversión será en forma monetaria. Si puedes vincular tu producto con el ahorro o crecimiento de la inversión, el cliente no dudará a la hora de comprar tu producto. Seguridad. Toda persona busca sentirse segura. Tener un colchón económico les da a las personas ese sentimiento de seguridad. Aunque este es un concepto personal para cada persona, todos buscan sentirse más seguros. Estatus o prestigio. El ego es un motor muy poderoso en los humanos. Las personas siempre buscan que otros hablen y reconozcan sus logros. Esto hace que la persona se sienta importantes y valorados por los demás. Ser querido. ¿Crees que hay alguna persona que no quiera ser querido por las otras personas? Todos quieren ser admirados por sus familiares, amigos o hasta conocidos. Tu cliente comprará tu producto si tu producto hace que otros lo aprecien. Salud. Hoy en día este tema es uno de los más vendidos. Está comprobado que las personas les atrae comprar productos que puedan ayudar a su salud. Reconocimiento. Esto es lo usan las compañías que venden coches de lujo o artículos muy exclusivos. Todo se basa en convencer a los prospectos que los reconocerán si usan estos productos. Poder e influencia. Cuando un producto instala un sentimiento de popularidad en las personas. Motiva a las personas a comprar. Lidera el mercado. Todos quieren ser el que gane la carrera de las ratas. Las personas siempre quieren estar actualizados. Es por eso que compran cualquier producto que les ofrezcan innovación. Amor y compañerismo. Hacer que el prospecto se sienta en un ambiente de compañerismo, en donde los dos terminan ganando, crea un deseo inmediato de compra. Crecimiento personal. Las personas quieren sentir que están alcanzando su máxima capacidad. Promueve tu producto bajo esta necesidad para ayudar a que alcancen su éxito personal. Esto es lo que motivará la compra. Transformación personal. Si el prospecto siente que tu producto mejorará su escenario actual, no dudará en comprarlo. Al aumentar el deseo de compra, reducir el miedo a la pérdida y enfatizar el beneficio final, obtendrás más ventas y satisfarás a más clientes. Puntos claves del capítulo 3 de Psicología de las ventas. Las preguntas que le hagas a tu prospecto son clave para descubrir sus puntos de dolor. Las principales razones por las que tu prospecto compra o no son su deseo de ganar y el miedo a perder. El deseo de ganancia tiene un poder motivador de 1.0. El miedo a la pérdida tiene un poder motivacional negativo de 2.5. El miedo es dos veces más poderoso que el deseo de ganar. Las personas están más motivadas para comprar si sienten que van a perder algo al no comprar. La mejor presentación de ventas muestra cuánto mejor comprar y cuánto peor si no compran. La gente decide primero emocional y luego justifica lógicamente. Es vital descubrir las necesidades básicas haciendo preguntas con habilidad y escuchando atentamente. Los vendedores dominan la escucha y el cliente debe dominar la conversación. Recuerda que el que cuestiona tiene el control de la conversación. Capítulo 4. Venta creativa. Algunas compañías venden mejor que otras a pesar de tener productos similares. Una de las principales razones detrás de esto es su diferencia en la creatividad para vender. Tracey argumenta que tu nivel de creatividad está determinado por tu autoconcepto. Para aumentar tu creatividad, lo que necesitas es practicar. La creatividad que usas para lograr que la persona que te gusta acepte salir contigo es del mismo tipo que necesitas para manejar las presentaciones y llamadas de prospectos. Cómo mejorar tu creatividad. 1. Tener metas claras. 2. Haz preguntas enfocadas. 3. Resolver problemas apremiantes. Practica el pensamiento creativo mientras buscas y descubres motivos de compra. Estas áreas prueban tu inteligencia y capacidad intelectual. Si puedes averiguar qué es lo que realmente quieren tus prospectos, podrás convencerlos de que lo obtendrán comprando tu solución. Al prospectarás las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son las 5 características más atractivas de tu solución? 2. ¿Cómo satisface tu solución los puntos de dolor de tu prospecto? 3. ¿Qué ofrece tu compañía que otras no ofrecen? Y si quieres ser más estratégico en ventas, céntrate en estas tres áreas. 1. Especialización. ¿Qué hace tu producto y cómo ayuda a tu cliente? 2. Diferenciación. ¿En qué área tu solución es mejor que el 90% de los productos similares en el mercado? 3. Segmentación. ¿Qué clientes se benefician de tu solución? Si hicieras una lluvia de ideas de 250 ideas cada año, tendría un gran impacto en tu vida. Te convertirás en uno de los vendedores más creativos y exitosos en tu campo. 4. Puntos claves del capítulo 4 de Psicología de las ventas. 4. Formas de estimular la creatividad. 5. Preguntas qué debes hacer al prospectar. 3. Tres áreas que debes enfocarte para tener un enfoque estratégico. Capítulo 5. Obtén más citas. Existe un dicho muy sonado en ventas, pasa más tiempo con mejores prospectos, pero ¿cómo haces que el tiempo con estos prospectos sea valioso? Brian Tracy menciona tres formas de aprovechar cada segundo con tu prospecto. 1. Elimina las preocupaciones del prospecto. Esto es posible al hacer preguntas enfocadas al beneficio de tu producto. La mayoría de las personas con las que hables tendrán varias preocupaciones y cosas que hacer. Para llegar a la demostración tu producto necesitas eliminar estas preocupaciones desde el primer contacto. 2. Cuida tus palabras. Es posible que en el momento que contactes al cliente tenga varias cosas en mente menos esperar tu llamada. Mantén a tu prospecto centrado en los beneficios sin mencionar directamente tu solución. 3. Vende la reunión, no el producto. Nunca hables sobre tu producto o precio por teléfono a menos que puedas cerrar el trato directamente. 4. Piensa que solo tienes 30 segundos para captar la atención de tu prospecto. 5. Puedes apoyarte con el método de prospección que utilizan los mejores vendedores en tu compañía. 6. Para que tu prospecto agende una reunión contigo debe estar seguro de estas cinco cosas. 7. Tienes algo importante que decir. 8. Le estás hablando a la persona adecuada. 9. Será una breve visita o charla. 9. Él o ella no están obligados. 10. No utilizas presión. 10. Puntos claves del capítulo 5 de Psicología de las ventas. 11. Pasa más tiempo con mejores prospectos. 11. Acuerden un horario. 12. Si no está disponible puedes enviar un mensaje con tu calendario para que agende una reunión. 12. La primera venta es la cita. 13. Esto te acerca a la venta real. 14. Capítulo 6. El poder de la sugerencia. 14. Todos estamos muy influenciados por los elementos sugestivos que nos rodean. 15. Los elementos externos son las personas que los rodean. 16. Los elementos internos incluyen apariencia, voz y actitud. 16. Un vendedor tranquilo, confiado y relajado es un vendedor poderoso. 17. Al controlar tu entorno interno, tu apariencia, voz y actitud, te verás como una de las mejores personas en tu campo. 18. Aprovecha tu poder de persuasión. 18. Aquí hay algunas formas más en que Brian Tracy recomienda aprovechar al máximo su poder de persuasión. 19. 1. Vestirse para el éxito. Usa colores llamativos. 20. Siempre limpio, ordenado y presentable. 21. Practica tu presentación. 21. Ordena tu oficina. 22. Trabaja desde un escritorio limpio. 23. Sé productivo. 24. Crea una impresión de valor. 25. También es importante crear una impresión de valor con los prospectos. 25. Usa un lenguaje corporal positivo. 26. Siéntate erguido y mira hacia delante. 27. Estrecha con fuerza. 27. Minimiza el ruido e interrupciones durante tus reuniones dará a los prospectos menos razones para distraerse. 28. Puntos claves del capítulo 6 de Psicología de las ventas. 29. Los seres humanos están muy influenciados por elementos sugestivos de su entorno externo e interno. 30. El 95% de tu primera impresión viene de cómo se visten. 30. La conversión de ventas es 55% lenguaje corporal, 38% tono de voz, 7% palabras utilizadas. 31. Trata a alguien como si fuera un millonario o el próximo potencial millonario. 31. Cada vez que haces algo para elevar la autoestima de otra persona, tu autoestima aumenta en el mismo grado. 31. Capítulo 7. Hacer la venta. 32. La resistencia en venta siempre va a estar presente. 33. Para eliminar esta resistencia debes encontrar la razón por la que sucede. 34. Haz que el prospecto sepa que entiende su punto de vista y deba con pruebas sociales. 35. Para llegar al punto de interés en donde puedes hablar sobre el producto. 36. 1. El cierre del enfoque. Se utiliza al comiendo de la presentación de ventas. 37. El propósito principal es lograr que el prospecto decida después de que hayas hecho tu presentación. 38. Para superar esta resistencia natural al comienzo de la conversación de ventas, diga esto. 39. Señor X, no estoy aquí para venderle algo en este momento. 40. Todo lo que le pido es que mire lo que tengo que mostrarle con una mente abierta, determine si se aplica a su situación y dígame al final de nuestra conversación si este producto tiene sentido para ti. 41. El cierre de la demostración. Esta es otra técnica de cierre que puedes usar. 42. Cambia el enfoque de la discusión. 43. Por ejemplo, señor X, si le pudiera mostrar la mejor solución que hay en el mercado el día de hoy, estaría dispuesto a comprarlo. 43. Personalidades de los clientes. 44. Es importante entender que cada cliente tiene una personalidad diferente. 45. Es posible que durante la venta puedes identificar alguna de estas cinco. 45. 1. El cliente indiferente. Son personas negativas, siempre buscan el lado negativo a todo y nunca terminan comprando. 46. No desperdicies tu tiempo en este tipo de clientes. 47. 2. El cliente autorrealizado. Ya saben lo que quieren y lo que están dispuestos a pagar por la solución. 48. Ya tienen todas las especificaciones en su mente, así que no trates de venderles algo más. 49. 3. El cliente analítico. Solo le importan los detalles. 49. Es importante que seas lo más preciso y exacto con estos tipos de clientes. 49. No te desesperes y no trates de apresurar la venta. 50. Porque les gusta tomarse su tiempo para hacer una elección. 50. El cliente de las relaciones. Cuando compran un producto se preocupan del impacto que tendrá en las otras personas. 50. Para hacer la venta cuenta las historias sobre alguno de tus clientes felices. 51. El cliente socializado. Este tipo de prospectos son directos todo al grano. 51. Cuando hayas cerrado el trato transcribe todo en un papel. 51. Entender la personalidad de tu prospecto te ayuda a crear una estrategia de comunicación correcta. 51. 5 claves para una escucha efectiva. 51. Escucha atentamente. 52. Pausa antes de responder. 53. Pregunta para aclarar. 54. Parafrasea en tus propias palabras. 55. Usa preguntas abiertas. 55. Puntos claves del capítulo 7 de Psicología de las ventas. 55. Las primeras palabras que salen de tu boca marcan la pauta para el resto de tu proceso de ventas. 56. La mayoría de los prospectos tienen resistencia generalizada a las ventas. 57. Es normal y una forma de defensa personal. 57. En lugar de combatir, entiende y trabaja para derribar las barreras de tu prospecto. 58. Existen formas de lidiar con la resistencia a las ventas de manera efectiva. 58. Cierre del enfoque y cierre de la demostración. 59. Es importante comprender los diversos tipos de personalidad de los compradores. 60. Estos son los seis perfiles básicos. 61. El comprador apático, el comprador autorrealizado, el comprador analítico, el comprador relator, 62. El comprador conductor, el comprador socializado. 61. Comprende qué tipo de personalidad tiene tu comprador y adapte su enfoque para un cierre más exitoso. Como siempre, escuche atentamente, haga una pausa antes de responder, haga preguntas para aclarar, parafrasee con sus propias palabras y use preguntas abiertas. 62. Capítulo 8. 10 claves para el éxito en ventas. 63. En el capítulo final, Brian Tracy comparte 10 claves del éxito en la venta. 64. 1. Haz lo que amas hacer, ama tu trabajo y comprometete a ser excelente en tu campo. 65. 2. Decide exactamente lo que quieres, establece objetivos y luego determina qué precio puedes pagar por él. 3. Respalda tu objetivo con persistencia y determinación, pon todo tu corazón y alma en lograr tu objetivo profesional de ventas. 4. Compromete con el aprendizaje permanente, nunca dejes de aprender nuevas técnicas. 5. Usa bien tu tiempo, la forma en que usas tu tiempo determina tu nivel de vida. 6. Sigue al líder, sigue a los líderes, no a los seguidores. Haz lo que hacen otros vendedores exitosos en tu empresa. 7. El carácter lo es todo, puedes tener éxito solo si la gente confía en ti. 8. Desbloquea tu creatividad innata, reconoce tu capacidad para hacer más y ser más. 9. Practica la regla de oro, piensa como cliente y luego utiliza el mismo enfoque para tu cliente. 10. Paga el precio del éxito, no pierdas tu tiempo y trabaja más. Cuando sigues estas claves, tu futuro es ilimitado. Como dice Brian Tracy, tienes dentro de ti, en este momento, la capacidad de ser más, hacer más y tener más de lo que jamás hayas tenido en tu vida. 10. Al llegar a ser excelente en la profesión de ventas elegida, puedes lograr todos tus objetivos y cumplir todos sus sueños. Entonces, ¿qué esperas? Para mí el más importante es este. 11. Reúnete con personas que comparten esa pasión. Es irreal pensar que se termina de aprender cuando salimos de la universidad. La mayoría de los estudiantes salen de la carrera sin ningún conocimiento práctico. Empiezas tu vida con conocimientos limitados sobre las cosas y cada día que pasa aprendes algo nuevo. Lo mismo sucede con las habilidades, técnicas y los estudios sobre carrera. Es tu responsabilidad seguir aprendiendo. Cuando una persona no sigue un proceso de aprendizaje, termina estancado o perdiendo antes la competencia. Para que esto no te suceda, proponte aprender algo nuevo cada día, aunque sea algo pequeño. Después pon el nuevo aprendizaje en práctica. 11. Puntos claves del libro Psicología de las ventas. Estos son algunos de los puntos claves del libro Psicología de ventas. El 80% de las ventas son gracias al 20% de los mejores vendedores. Los pequeños avances hacen gran diferencia en los resultados. Un vendedor debe conocer el antecedente de los ingresos y ponerse metas de ingresos anuales. Ve cuál fue tu ganancia del año pasado y aumenta un 25% o 50% de este objetivo. Las personas compran para mejorar su físico, salud mental o espiritual. Entiende por qué el cliente debe comprar tu producto y cómo es que añade valor. La creatividad te ayuda en las ventas. Úsala para resolver problemas y crear nuevas estrategias. Conclusión. Psicología de las ventas de Brian Tracy te da algunos consejos que son fundamentales para el día a día de los vendedores. Brian Tracy, experto en el tema de ventas, nos ayuda a comprender un poco más sobre el enfoque que usan los mejores vendedores. Espero que este resumen te haya gustado. Si es así, no dudes en darme tu opinión en la caja de comentarios más abajo. Si te ha gustado este video por favor, compártelo en redes sociales para hacerlo llegar al máximo número de personas. Si llegaste hasta esta parte del video quiero darte las gracias por tu atención y espero que esta información te sirva de mucho. Si te gustó el video, te recomiendo que te suscribas al canal, es gratis. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho a seguir creando contenido. Activa las notificaciones. Así te avisará cuando suba nuevos videos. Y te pido que me ayudes con un me gusta así YouTube recomendará este video a más personas. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita esta información. Siempre piensa en grande. Recuerda siempre que no existen límites. Que tengas un excelente día. Te desea pensar en grande. Emprendedor global.